No hace tiempo que no nos comemos, ya tienes novio, te echas de menos Sin miedo al éxito Anuel le dedicó a Karol G su nueva canción Mejor Que Yo y aunque ya no estén acostumbrados a las indirectas para la colombiana el cantante remató esta vez al etiquetarla Esto ocasionó que las redes sociales colapsaran pues en medio de la dedicatoria entre comillas de amor la ex del puertorriqueño se vio salpicada Recordemos que en su momento Yailin, la más viral, presumió de su amor con Anuel y es ahora cuando el público le restregó que estaba equivocada Pero así como toda esta polémica habrá agarrado por sorpresa a Yailin ¿Se imaginan la reacción de Karol? En último ¿Se imaginan la reacción de Faye? Ahí sí ha de haber estado cañón Y más para Faye quien es el actual novio de la colombiana Y es que si hacemos memoria hace apenas dos semanas antes Faye también estrenó su tema Niña Bonita en la cual hay una dedicatoria según los fans para Karol G La reacción de los usuarios no se hizo esperar y muchos de ellos comenzaron a etiquetar a la autora de Tusa para que vea el post de su expareja además de comparar ambos temas No es por romántico solamente sabe tratar mejor a una mujer porque hoy en día hasta se ha perdido el respeto hacia la mujer Para mí Faye está más guapo La canción de Anuel que le dedica a Karol G es muy vulgar porque ahí está contando su intimidad Es algo muy vergonzoso para ella al ver de conquistarla está haciendo enfurecer con esa canción tan grosera ¡Qué pena de verdad! Recordemos que Anuel y Karol rompieron en abril del 2021 y nueve meses después el cantante oficializó su romance con la influencer Yailinda Mas Viral relación que terminó en febrero del 2023 pero fruto de ese apasionado y desenfrenado amor entre ambos la también cantante tuvo una hija la pequeña Cataleya de apenas dos meses de nacida Papi yo te agarro y tú suelta el rifle Ambos decidieron dejar todo por la paz y terminar su noviazgo en buenos términos hasta el día de hoy que Yailin ha vuelto a estar envuelta en polémica Pero bueno, antes de irme te invito a que te enteres del terrible estado en el que se encuentra la conductora Yolanda Andrade Luego de enterarse del diagnóstico de su salud aquí te lo cuento todo ¡Gracias! ¡Gracias!